Sálvame muestra el cambio de look de Carmen Borrego, recordando a su hermana Terelu. La hija de María Teresa Campos ha llegado a ser comparada con personajes ficticios como Cruella de Vil por redes sociales. Muchas veces veo lo que sucede en Sálvame, tiene mucho que ver con cualquier novela de Galdós. Fue una de las muchas frases que le dijo Jorge Javier Vázquez a Andréu Buenafuente en su visita a Latemotiv después de un pequeño encontronazo semanas atrás. El programa de Telecinco no duda en mostrar todo lo que sucede en relación a sus colaboradores cual novela y la protagonista en esta ocasión ha sido Carmen Borrego, uno de los rostros principales de las Campos. Pero no tiene que ver con la grabación de una nueva entrega de Surialatí sino con el cambio de look al que se ha sometido la hija de María Teresa Campos. Con un vestido verde ha bajado por las escaleras situadas en una de las gradas de público dejando ver su nuevo pelo, teñido de un rubio casi platino y un corte más radical del que llevaba anteriormente. Muchos ya le comparan con el mismo aspecto que tenía su hermana Terelu Campos en su reaparición en televisión después de una de sus operaciones por cáncer. Olvidaos de la antigua Carmen porque Manuel Zamorano va a probar en ella diferentes looks, peinados absolutamente distintos a lo que lleva habitualmente, vestidos espectaculares y maquillaje digno de la gala de los Oscar. ¡Qué nervios! Muy atentos porque hoy es el primer día en la vida de la nueva Carmen Borrego. Adelante, decía Carlota Corredera casi recuperando el rol que tenía en Cámbiame. La protagonista ni siquiera sabía cómo iba al principio, afirmando que sentía vergüenza y que estaba muy nerviosa. Los usuarios de las redes sociales han aprovechado para comparar con su hermana, ya que el primer corte de pelo de este desafío Borrego es parecido al que llevó Terelu. Aunque muchos comentarios no son especialmente positivos ya que se acusa a Sálvame y Telecinco de querer crear otra Terelu en Carmen, además de afirmar que no le favorece el cambio. Le han echado 25 años encima o el vestido le queda como una patada en el culo han sido algunas de las críticas. Tras el adiós a su papada. Tampoco es la primera vez que Carmen Borrego presenta su nueva imagen desde que comenzase la temporada televisiva. El 12 de septiembre mostró por primera vez y en directo su nuevo rostro tras sus operaciones estéticas para quitar la papada de la que se sentía acomplejada y una dentadura completamente nueva. Es verdad que ahora me parezco más a mi hija Carmen, decía la protagonista. Gracias. Gracias.